Hola Espartano, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Queda menos de 24 horas para que nos enfrentemos a la prueba más larga y más dura del mundo. Aún no sabéis cuál es, dentro vídeo. Por delante, 792 kilómetros, por caminos, pistas, senderos y algo de carretera, distribuidos en 10 tramos, agotados por sendas-estaciones de hidratación, donde los equipos podían descansar y realizar los correspondientes relevos, recorriendo las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Extremadura, entrando en Portugal por el distrito de Porto Alegre, siguiendo por Santa Alé, hasta tras un recorrido paralelo al río Tajo, desembocar en la capital Lisboeta. Pues ya habéis visto, que no es ninguna tontería. Nos enfrentamos a una gran prueba, pero con muchas ganas, mucha ilusión y deseando conseguir este dificilísimo reto de llegar a Lisboa. Para ello, hoy vamos a ir a llevar la bici a Decatron para ver que esté todo correcto, vamos a ir a recoger los dorsales y luego vamos a casa a preparar todo el material para mañana. ¿Me acompañáis? ¡Vamos allá! No sé si llegaremos a Lisboa, pero por lo menos la bici está impoluta y muy limpia. Yo creo que no he tenido la bici tan limpia en mi vida. Los ángeles para la carrera, los he cogido aquí, que estos son los que he usado a utilizar, que me gustan mucho. De parta, nos acabamos de coger en la caravana. Las primeras sensaciones son bastante buenas. Casi me choco saliendo, pero en plan despacito, porque no he encontrado esto, es enorme. O sea, parece un caracol con la casa que hago esta. Pues te amo a eso, Alberto. ¿Hay de todo ya o no? ¡Sobre todo patas! Mil vatios de música robotizada... Bueno, no adelantes nada más, ya lo enseñaremos en otro vídeo. A ver qué hay dentro ahí. Estamos de puta madre, encima hay que tener mi cafetera para el cafetito, tío. Bueno, mi cafetera. Estamos aquí, que me ha dejado el abierto. Aquí tenemos impreso ya el manual de asistencia, donde están un poco todos los detalles de la carrera. Y le vamos a echar un vistacillo, mientras que estamos yendo a recoger los dorsales. Espartanos, ya hemos llegado a donde entregan el dorsal. Hemos venido con nuestra caravana. Y esto está lleno de caravanas, mirad. Claro, son 300 equipos, con lo cual, si cada equipo lleva una caravana, habrán 300 caravanas. Así que bueno, aquí tengo al resto de equipos. Vamos a por nuestro dorsal. Vitra del Brano. Francisco Guzmán, Inmano Lafuente y Alexi García. ¡Vámonos! Bueno, nos hemos puesto las gorritas que nos daban. Ahí íbamos todos corporativos. Alexi es el rebelde de grupo, que no se le apoya. Vamos al corredor, lo primero que tenemos que me ha gustado mucho es una barrita de fútbol. Vaya, vaya. Antifricción, antifricción. Esto es muy importante. Esto no lo sacamos, nos gusta más el nuestro. Vitra del Brano. Vitra del Brano. Aquí quitamos mucha vigilia, tío. No se puede pegar ahí, tío. ¿De dónde lo vas a pegar, tío? A ver cómo nos queda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y esto también hay que pegar? No, con una madre esta. Se viene, se viene. Nada, esta ya no vale. Esta no vale. Pero primero te las hagas aquí, tío. Vale, me lo... Pero la chiquita... Pero ahí es tío. Eso es, y ahora ve retirando lo de... Ahí, ahí, ahí. Joder. Tío, a mí me va a decir las... Ole, 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 ole. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya estaría. ¿Cómo? 3, 7, 8, 1, 20. Vamos ahora al Carrefour, que nos han dado unos vales, que los tienen ahí al vuelto, para recoger todo lo que es el avituamiento, tanto agua, bebida energética y aparte hacer la compra para mañana. Un carrito lleno, flipa, eh. Tenemos cuántas cajas de agua, como 7 cajas de agua, pobre y a full. Así que vamos a ver que están cogiendo el resto del equipo que se están encargando de coger la comida. Vamos a supervisar a ver que... ¿Qué es lo que hagan con esto? Hombre, eso estaría bien, un poquito de jaboncito. ¿Me necesito Nutella, tío? ¿Nutella? Nutella es importante, tío. ¿Plátanos canarios? ¿Tú sabes de qué va esto, no? Sí, platanos canarios, bien, pero esto, esto no entiendo por qué solo has cogido una cajita. Hay que adelgazar, no se trata de jugar de esto, solo una cajita más gordo de lo que ya he estado. ¿Pero una cajita para todos? Es que con este Brasil, a lo mejor se come un armex. ¿Cómo es esto? Aprovechad que se han despistado y me hice la zona de bollería y he cogido de todo. Galletas, tomos, filipinos. Así que ahora ya sí que tenemos aquí comida para el resto. ¿Pensado para atrás? Sí, señor, así me gusta aquí, pues. He metido aquí todas las zonas del tiempo. Luego aquí todo el quema de panes, palosanduis y tal. Y aquí la tata de atún. Y a mí ahora en casa me tocará ponerme a cocinar la pasta para el viaje. Me metemos aquí la tira ya cargada. Estamos en casa, ahora me toca ponerme a hacer la pasta para todo el equipo. Yo voy a hacer el chef. Aquí tenemos un kilo de pasta de control. Un kilo de pasta. Bueno, ya está la pasta cocinada. Al final hemos llenado dos tuppers. Hemos hecho dos kilos de pasta y tenemos todo esto, todo esto. Esto que va a ser mi cena, que le voy a añadir un poquito a tú ahora. Y luego esto que también nos lo llevaremos a la carrera. Bueno, esta es la pasta que necesitas para hacer 770 kilómetros. Es porque nos vamos a andar. Gafas, linterna, mochila. Preparando el dron, la GoPro, la cámara Canon. Y aquí tenemos cargando todas las baterías. ¿Recordáis que puse en Instagram que me escribíais una canción para hacer una lista para ir a Marilipoas? Así que aquí estoy ahora mismo haciendo la lista. Y de momento tengo canciones bastante chulas. Dejaré el link aquí debajo para que tengáis acceso a ella por si queréis escucharlo. Música motivadora para aguantar 770 kilómetros. Y dicho esto, yo ya termino la lista. Me voy a poner a editar este vídeo que vivo grabando todo el día de hoy. Espero que me apoyéis mucho este fin de semana. Lo vamos a necesitar. El equipo de Bitravel Brand va a necesitar vuestro apoyo para poder llegar desde Madrid hasta Lisboa. Sanos y salvos. Darle like, suscribirse y nos vemos en Lisboa y en el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo domingo, espartanos! Música